Si quieres aprender a dividir por una cifra, quédate a ver este video Hoy en este video te voy a mostrar como saber dividir con una cifra afuera de la casita o de la galera Y pues este se le llama divisor, los que están adentro de la galera se le llama dividendo Y los que están fuera de la galera se le llama divisor, en este caso es el 6 Para poder dividir, primero tenemos que saber que la tabla de este número debe ser memorizada O si no se la sabe, no importa, pueden hacer multiplicaciones aquí a un ladito para llegar a sus resultados ¿Para qué queremos las multiplicaciones y sus resultados? Bueno, porque se van a ir ocupando dentro de esta división Entonces, conforme vaya pasando el video, van a ir conociendo el porqué Perfecto, vamos a iniciar En este caso tenemos 44 entre 6 Entonces, ¿cómo se empieza esta división? Bueno, primeramente tomamos este número, que es el divisor Tomamos el 6 en este caso Y decimos, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 4? Sabemos que el 6 es mucho más grande que el 4 Y por lo tanto no puede caber dentro del 4 ¿Qué se hace en esos casos? Simplemente le pedimos ayuda al número que está a la derecha, al lado de él Y se transforma en un 44 Entonces, ya es un 44 Y vamos a hacer lo mismo, la misma pregunta ¿Cuántas veces cabe el 6? Pero ahora en el 44 Pues sabemos que tenemos que saber la tabla del 6 O por lo menos multiplicar al llegar a un resultado aproximado al 44 ¿Sí? Ahorita van a ver por qué Bueno, en este caso multiplicamos el 6 Vamos a ir viendo cuál es Entonces, vamos a multiplicar el 6 por el 5 Digamos, a ver cuándo nos da 6 por 5 nos da 30 Entonces, 6 por 6, 36 ¿Ok? Y 6 nos da 48 Entonces, de todas estas que saqué ¿Cuál es la más cercana, como ustedes vean, del 44? 44 Exactamente Esta de aquí es la más cercana al 44 ¿Por qué esta? ¿Y por qué no la de abajo, la más alta? Bueno, porque las divisiones tienen como ley Que tenemos que poner el resultado ¿Sí? Tenemos que encontrar el resultado que nos dé aproximadamente el más cercano Pero que no se pase del 44 Es decir, el 48 sí se pasa del 44 Entonces, tenemos que utilizar el que está antes de que se tope el 44 Entonces, en este caso el número que vamos a seleccionar es el 6 por 7 igual a 42 Este 7 es el que se va a poner acá arriba ¿Ok? Perfecto Ya tenemos ahí la tabla más o menos Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, multiplicamos 6 por 7 ¿Cuánto es? 42 Ok Ese 42 lo ponemos acá abajo 42 Perfecto Perfecto Y esto se vuelve una resta Excelente Vamos bien Al 4 le quito 2 Pues queda 2 Al 4 le quito 4 Pues queda 0 Pero pues no se pone, no importa Si no pones el 0 aquí Un 0 a la izquierda no es nada ¿Ok? Perfecto Entonces, ¿qué sigue de esto? Cuando ustedes ya no tienen nada acá ¿Sí? Ya no hay ningún número Ustedes pueden ir agregando ceros Las veces que ustedes quieran ¿Sí? Entonces, vamos a agregar un 0 Conforme hagamos esto Este 0 Siempre que pongamos el 0 La primera vez Vamos a poner un punto acá arriba Solamente la primera vez ¿Ok? Perfecto Este 0 lo colocamos Y lo bajamos ¿Sí? Aquí Perfecto Ya está bajado Y ahora este es un 20 Muy bien Estamos perfecto ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esto Vamos a seguir con la división Ahora decimos De nuevo la misma pregunta Ahora, ¿cuántas veces cabe el 6? En el 20 6 por 1 es 6 6 por 2 es 12 6 por 3 es 18 Y sabemos que el 6 por 3 es 18 ¿Sí? El 3 6 por 3 es 18 Ese es el número El 3 Es el número más cercano Al 20 Entonces, volvemos a hacer la resta Al 0 le quito 8 Le pido prestado un 1 al 2 Para que sea un 1 ahora ¿Sí? Le pido prestado Y esto se transforma en un 10 Al 10 le quito 8 Pues queda 2 Y al 1 le quito 1 Pues 0 Y sabemos que eso es Nada Perfecto Entonces, vamos muy bien Hasta ahora Volvemos a agregar otro 0 ¿Sí? Vamos a bajar ese 0 Y lo mismo ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 20? Pues sabemos que el 3 es el más cercano El 6 por 3 es 18 Es el más cercano Ponemos aquí 18 Hacemos la resta Otra vez la misma resta Al 0 le quito 8 No se puede Le pido prestado un 1 al 2 Y este se queda como 1 ya Esto es un 10 ¿Ok? Ya es un 10 Al 10 le quito 8 Pues quedan 2 Al 1 le quito 1 Pues queda 0 No se pone nada Entonces, así sería esta división Este tipo de divisiones son inexactas ¿A qué me refiero? A que nunca vas a terminar Siempre vas a estar poniendo un número A cada un número A cada un número Hasta no te va a caber en tu libreta O en tu cuaderno Entonces, lo más factible Es que la dejes ya a medias Así está bien El resultado de dividir 44 entre 6 Nos da 7.3333 Y muchos 3 hasta acá O sea que Ustedes han terminado ya Definitivamente con esta división Entonces, espero que este video Te haya ayudado Y que en próximas ocasiones Puedas ver este contenido Si no te gustó este video Házmelo saber Pues espero que realmente Hayas aprendido a dividir con este video Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!